Hoy termina toda una experiencia, una experiencia excepcional, que marca el comienzo del que es uno de los mayores retos de nuestras vidas, ya que a partir de hoy tenemos cada día una nueva oportunidad de ser una persona competente, exitosa, una persona de valor. Este es el mensaje que quiero compartir. ¿Cómo aprender a vivir para cambiar el mundo? Si entre todos luchamos por conseguirlo, juntos podemos cambiar el mundo mejor. Somos lo que comemos, entonces no seáis rápidos, baratos, fáciles o artificiales. Y es que si tengo que elegir algo de todo este tiempo, elijo a las personas que he conocido, a las personas con las que he compartido todo este tiempo, a las personas que han pasado a formar parte de mi vida de alguna manera u otra para siempre. Habéis sido mi pequeña gran revolución. Emocionada, agradecida, solamente puedo decir gracias, Just Fruit. Vosotros sois el presente y el futuro y tenéis la responsabilidad de ejercer vuestras tareas con integridad, rigor y efectividad y siempre como un acto de servicio hacia las personas. Todos tenéis que recordar que vuestra misión es mejorar la salud de los pacientes y en muchas ocasiones la mejor forma de hacerlo es que los profesionales sanitarios trabajemos de forma conjunta y colaborativa. Quiero guardar un crédito a todas aquellas personas que nos han inspirado a seguir luchando durante estos años porque la meta y todo lo que viene después valía la pena. Gracias padres, profesores y profesionales sanitarios. Y creo que me quedan 26 créditos y es para cada uno de vosotros, compañeros, porque con vuestro apoyo podemos decir que ahora sí hemos completado los 300 créditos. Somos farmacéuticos. Gracias a todos.